Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, señora secretaria, reconocemos su participación en este ejercicio republicano. Para mi grupo parlamentario, fomentar la cultura de la paz y contribuir al desarrollo nacional implica diálogo con la sociedad, comunicación permanente entre poderes y con los demás órdenes de gobierno, pero sobre todo la apertura de canales de participación en la solución de conflictos que ponen en riesgo la gobernabilidad del país y la gobernanza. En este contexto, nos parece que puede haber un mejor entendimiento con las organizaciones de la sociedad civil, quienes en los últimos años han jugado un papel de gran trascendencia. Se trata de aprovechar sus capacidades, sus experiencias y fundamentalmente, no perdamos de vista que estas organizaciones mantienen arraigo, trabajo de años y un sentido de pertenencia, en una palabra, constituyen un gran aliado para el bienestar y el desarrollo nacional. La Secretaría de Gobernación no puede ser una institución aislada de los grandes problemas nacionales, por el contrario, debe caracterizar por ser una dependencia sensible, apertura al diálogo y capacidad de generar los acuerdos que el país requiere. Para seguir avanzando en materia de derechos humanos, en igualdad sustantiva, en el combate a los feminicidios y también para prevenir y erradicar toda forma de violencia hacia niñas y mujeres y además el tema contra la trata de personas. La evolución de los poderes nos ha llevado a cuestionar el desempeño del federalismo y del papel que tiene la descentralización de los poderes públicos. No hay que perder de vista que las entidades federativas y los municipios también son promotores de desarrollo, de estabilidad y de paz social. En sus territorios se atienden los problemas cotidianos de las y los mexicanos. El municipio, esa institución de mayor trascendencia, está consolidado en el sistema administrativo y político de nuestro país. Hoy, la debilidad institucional de varios municipios es uno de los elementos que más ha afectado el funcionamiento de nuestro federalismo. En ese sentido, señora secretaria, ¿cuáles han sido las acciones que ha implementado este gobierno para fortalecer el federalismo? Se ha explicado aquí reuniones, se han explicado acuerdos, hay acciones puntuales en donde se ven focos rojos, El funcionamiento del Estado debe considerar, entre otras cosas, su organización territorial. Comprendemos que dar respuesta puntual a cada región de nuestra geografía nacional es una tarea compleja, pero por ello es importante fortalecer las relaciones con las entidades federativas y los municipios para estas tareas. Finalmente, quisiera dejarle esta interrogante, ¿cómo define el nuevo régimen de gobierno? ¿Cómo se define la cuarta transformación? Y hago referencia en el marco del poder constitucional en función de las relaciones entre poderes. ¿Se puede mejorar la relación con la oposición? Y finalmente, estamos a favor de defender la ley por encima de todo. Muchas gracias. 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 Tiene la palabra para formular su pregunta la diputada Sarayí Núñez Herón del Grupo Parlamentario del PAN hasta Puerto Rico. Gracias.